La Dirección Seccional de Fiscalía en el Cauca presenta el siguiente resultado. En una investigación liderada por un fiscal especializado, la SIJIN Cauca materializó la captura de cuatro personas, entre ellas una mujer. La Fiscalía formuló imputación por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, utilización de uniformes e insignias y fabricación tráfico o cortes de armas de fuego. Los hechos de investigación dan cuenta de que el día 29 de enero del 2021, una mujer fue interceptada en la vía que conduce de la vereda Bellavista a la vereda Los Árboles del Corregimiento de Mondomo, jurisdicción de Santander de Quilichao, y posteriormente secuestrada. Para la liberación, los captores exigían la suma de 300 millones de pesos. Es de anotar que la mujer estuvo en cautiverio 10-10. La Judicatura, después de una solicitud por parte de la Fiscalía, cobijó con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario a estas cuatro personas. Gracias.